Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en todas, en todas nuestras redes sociales arroba Gerencia para Todos, también con señal certificada porque es Choice TV, Gerencia para Todos, fundada por mi persona en el año 2012. Tiene un alcance de primer orden en Estados Unidos, en Hispanoamérica y en Europa. Y gracias a este poderoso alcance construido con alta tecnología y valiosas señales televisivas podemos interactuar con cada uno de ustedes, cada uno de sus apreciados países. Aquí tengo el último informe relativo al alcance que tenemos en diversos países como México, Perú, Guatemala, Chile, El Salvador, Venezuela, República Dominicana, entre otros países. Y esta información, por cierto, está en nuestras redes sociales para quien tenga la curiosidad de quiera sintonizar en cada país la señal correspondiente a Gerencia para Todos. Miren, hoy también quiero hacerles, compartir la información de los servicios de Gerencia para Todos que con una visión ampliada les ofrece los siguientes servicios que corresponden a todo lo que corresponde y sus estrategias de comunicación corporativa y sus estrategias, comunicación corporativa, data mining, digital marketing, estudios de factibilidad y planes de negocios, educación gerencial, investigaciones de mercado, medios de producción televisiva, sistemas de negociación, neuromanagement, herencia de ventas y todo inscrito en estrategias y tácticas para transformar sus empresas. Están los puntos de contacto. Hoy vamos a conversar con el experto Víctor Barrios, experto en temas de inversiones, trading y Bitcoin, luego del siguiente espacio comercial. Vamos al espacio comercial y ya regresamos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank la estrategia es la base de la ventaja. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias Rafael. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Esta sección, este programa en especial tiene una alta sintonía por el tema que estamos tratando siempre aquí de inversiones, trading, Bitcoin. Hoy especialmente vamos a conversar sobre el trading versus las inversiones, su significado y cómo se interrelacionan ambas cosas. No necesariamente es lo mismo. Así es. Se pueden combinar, pero no necesariamente es lo mismo. Comencemos por eso. Vamos a explicar. Vale, perfecto. La economía en este momento incluso está muy movida. Los mercados financieros están bastante movidos. Y estos dos términos se van a parecer mucho. De hecho, los que generalmente quienes tienden a hacer trading también tienden a hacer inversiones, no necesariamente la vía contraria. Y que vamos a arrancar por definir qué es cada uno. Cuando hablamos de inversiones, vamos a hacer referencias a colocar el dinero en algún tipo de activo por un tiempo prolongado, por tiempo extenso. Generalmente en este mundo de los mercados de inversión, estamos hablando de dos años, cinco años, diez años o hasta más. Y cuando estamos hablando de trading, se refiere a tomar posiciones en muchos de estos activos, incluso también, pero en posiciones muy cortas. Que pueden ser incluso desde minutos, un minuto, tres minutos, cinco minutos, operaciones de un día, de un par de semanas. Pero generalmente son entradas y salidas rápidas del mercado. Para tomar posiciones o tomar ventaja de algunos movimientos, algunas subidas o algunas caídas. Hubo una época que se habla mucho del day trading. Correcto. Todavía. De hecho, todavía se sigue hablando mucho. O algunas personas también hacen mucha referencia al scalping. Dentro del trading, que el scalping son justamente esas posiciones rápidas, que eso, mucho incluso la adrenalina que se da cuando estás operando en esa modalidad, lo comparan con ir a los juegos de casino, por ejemplo. Por esa emoción que da justamente cuando estás en una posición de trading. Tú estás compartiendo una presentación, señor director. Aquí estamos compartiendo una pantalla. Y vamos precisamente a dar una referencia para entender cómo funcionan ambas modalidades. Aquí vamos a hablar de lo que sería una operación de compra cuando estamos haciendo trading. Y también va a funcionar igual para la inversión. Aquí es donde se van a aparecer. Las dos se van a aparecer en esta modalidad. ¿Cómo es eso? Supongamos que estamos tomando un activo. Vamos a cerrar referencia de Bitcoin, que en este espacio hablamos mucho de las criptos, obviamente. Bitcoin hoy está rondando los 56 mil, 57 mil dólares un Bitcoin. Vamos a redondearlo para hacerlo más fácil. Vamos a asumir que un Bitcoin cuesta 55 mil dólares. Entonces, ¿cómo funciona? Si hacemos una inversión, supongamos que tú dices, yo voy a colocar un Bitcoin completo. Vamos a empezar por la parte más fácil. Yo quiero invertir en un Bitcoin, entonces tendrías que colocar 55 mil dólares, asumiendo que hoy Bitcoin costará 55 mil. Y esperas que el precio empiece a subir. Cuando Bitcoin llegue a 60 mil, tú vendes ese Bitcoin y te ganarías 5 mil dólares de diferencia. Eso es lo mismo que si estamos haciendo un negocio con un carro, vendiendo ropa. Es exactamente la misma filosofía. Compraste un carro en 10 mil dólares, lo vendiste en 12 mil y te ganas 2 mil de diferencia. Hasta ahí estamos en la misma modalidad. Está muy bien. ¿Qué ocurre si tú compraste un Bitcoin en 55 mil? Y está pasando lo que ocurre en el mercado desde el jueves hasta hoy. Que el mercado está muy volátil. Es decir, hay muchos movimientos acelerados. Sube y cae el mercado. Ahora, hoy es 6 de agosto. Exactamente. Estamos hablando de 6 de agosto. Desde el jueves pasado hubo una caída muy acelerada del mercado. ¿Qué pasa si Bitcoin es cuando lo compraste estaba en 55 mil? Y cayó a 50 mil Bitcoin. Si tú lo vendes en ese momento, pierdes 5 mil dólares por cada Bitcoin. Si no lo vendes y das oportunidad, ahora obviamente asumiendo de que haya la posibilidad que el mercado suba. Bitcoin lo compraste a 55 mil, cayó a 50 mil. Estaría tu posición en negativo. Pero si no lo vendes y Bitcoin regresa a 55 mil, 56 mil, 60 mil en el momento que tú estás comprando hasta el momento que tú vendes, es allí donde realmente tú vas a saber cómo termina tu posición. Incluso si vemos en la gráfica. Vamos a ver la gráfica. Fíjense que si nosotros hubiésemos comprado Bitcoin en este punto donde está siendo la referencia y nos desplazamos a la izquierda, por aquí en marzo, donde en esta gráfica estaremos viendo en marzo, y ese activo cayó de precio, aquí estaremos en negativo. Pero si no lo vendes, volvería, en este momento estaríamos en ese mismo punto donde compramos inicialmente y si sube el precio cuando vendas, allí estarías en positivo. Ahora, si compraste en este punto donde está el punto naranja y vende cuando el activo cae de su precio, obviamente ya estaremos en negativo. Eso es lo que se llama hacer una operación en compra. Si hacemos una inversión, funciona de esta manera. Ahora, ¿cuál es una diferencia que sí hay en el trading que no la tiene cuando hacemos inversiones? Que en el trading nosotros podemos tomar ventaja de una posición cuando en un activo creemos que va a subir, pero también si un activo va a caer, hacemos justamente lo contrario. Hacemos lo que se llamaría una posición en venta. ¿Ok? Eso usualmente nosotros no estamos acostumbrados en el comercio tradicional. No estamos acostumbrados a comprar una chaqueta o un pantalón en 300 dólares para venderlo en 200. Obviamente uno compra a un precio esperando que suba. ¿Cómo funcionaría? ¿Cómo podemos hacer nosotros una comparación de lo que sería ser una venta en el trading? Porque uno dice, bueno, pero si yo agarro un Bitcoin y 55 mil, ¿cómo le gano dinero si cayó a 50 mil? O sea, no entiendo de dónde le gano dinero. Porque aquí la modalidad es como si estamos utilizando dinero prestado. Es como que estuviéramos haciendo una negociación a consignación. Vamos a volver al ejemplo de los carros. ¿Pero eso también es lo que se denomina una compra-venta o venta en corto? Eso es lo que sería una operación en corto. También se le da esa referencia a la operación en venta. También se le puede decir una operación en corto. Entonces, ¿cómo si lo queremos comparar con una negociación tradicional? Eso es como que para arrancar una posición en venta, yo arranco primero el negocio vendiendo y después voy a comprar el activo. Si voy al caso del carro, en el primer caso sería yo compro un carro en 10 mil, lo vendo en 12 mil, me gano 2 mil dólares. Si ahora arranco es vendiendo, entonces yo tendría que decir yo vendo el carro en 12 mil y me volteo al mercado a tratar de comprarlo en 11 mil, en 10 mil, en 9 mil, en 8 mil. Obviamente, mientras más bajo yo compre el activo que ya vendí, arranqué vendiéndolo. Ahora me tengo que voltear al mercado y ver si lo voy a conseguir al precio que yo estoy especulando que lo voy a conseguir. Exacto. Para eso hay herramientas de cómo uno hace pronóstico. Ojo, esto no siempre te asegura y que tú hagas un pronóstico no te asegura que ese va a ser el comportamiento futuro. Por eso, aquí estamos hablando de educación. Exacto. Y no estamos haciendo la recomendación en este momento que si hagas tú el trading o la inversión, cada quien tiene una personalidad y un estilo que le puede favorecer. Y tiene que estar bien asesorado. Sí, sobre todo porque aquí estamos hablando de dinero, aquí estamos hablando de riesgo y generalmente una premisa muy importante acá es que se habla de que el dinero que se coloque ya sean inversiones o en el trading sea dinero que estemos dispuestos a que se puede perder. Entonces, nuevamente, para retomar la diferencia, entonces cuando hablamos de una operación en venta o lo que sería un corto, arrancamos primero vendiendo, nuevamente, arranco vendiendo el carro en 12 mil dólares y me volteo. Rafael, tú me puedes vender el carro en 10 mil que ya lo tengo vendido en 12 mil. Entonces, te compré el carro en 10 porque ya lo había vendido en 12 y lo entrego, ahí se cierra la transacción. Pero, ¿qué pasa si yo vendí ese carro en 12 mil y cuando me volteo tú me dices, oye, Víctor, ya el carro no te lo puedo vender en 10 mil. Ya todo subió, tuviste como usted la inflación, el carro hoy día cuesta 14 mil. Ya yo estoy comprometido que tengo que entregar ese carro en 12 mil. Entonces, voy a tener un plazo para yo esperar un poco más a ver si, oye, Rafael, no se lo puedo comprar en 14 mil. Vamos a esperar unos días a ver si ese precio baja. O si yo estoy dando un dinero en garantía para mantener esa posición abierta, hay un momento donde se me venció mi plazo o se me venció el dinero que me da garantía para mantener esa posición y terminas perdiendo. Vendí el carro en 12 mil y cuando lo voy a comprar ya no cuesta ni 12 mil ni 10 mil ni 8 mil sino 14 o 15 ahí pierdo dinero. Entonces, por eso estaría en esas dos modalidades. Claro, y también existe esta modalidad, digamos, en mercados de expertos para hacer correcciones en el mercado y para tomar posiciones como para asegurar y eso son transacciones más complicadas como para asegurar precios, ¿no? También se toma este tipo de medidas. Entonces, aquí vemos cómo funciona el trading. Correcto. Son operaciones de trading. Tú también vas a hablar de inversiones. Sí, entonces ahí justamente cuando hablamos de inversiones, esas son las que se llaman las posiciones en holding. Cuando hablamos de hold, de holdear, que es la expresión coloquial, eso lo que quiere decir es que tú estás aguantando un activo. Te quedas con ese activo. Entonces aquí es donde vamos a hacer justamente esas diferencias. Cuando hablamos de la inversión o el holding, aquí estamos hablando de inversiones que van a largo plazo. Sí. Nuevamente estamos hablando dos años, cinco años, diez años, donde la estrategia ya se basa en que tú vas promediando los precios del activo que estás comprando. Compraste Bitcoin cuando estaba en 12 mil dólares, después a 14 mil, después a 60 mil cuando subió, hoy en día está en 56, 58, más o menos rondeando ese rango. Entonces, cada vez que tú vas comprando un poco, él te suma todo lo que has comprado y te promedia el precio. Cuando tú haces tu venta, ahí es donde estarías ganando o perdiendo. Claro, cuando estoy en holding, de repente yo compro, voy a comprar a varios precios y si compré muy alto, por ejemplo, y después baja, sigo comprando para promediar ese costo de adquisición. Y ahí justamente es donde viene el promedio. Así es. Y ahí es donde viene una diferencia muy importante entre los grandes inversionistas y los que conocen cómo funciona este mercado que cuando vienen estas caídas muy fuertes que la mayoría nos asustamos porque decimos el mercado se fue en negativo, está todo bañado en rojo. ¿En rojo por qué se dice? Porque el mapa, cuando se ven todas las acciones y los activos, cuando está en positivo se coloca de color verde como un semáforo y cuando está en negativo de color rojo. Cuando está todo bañado de color rojo la gente se asusta, pero el inversionista ahí es donde se emociona porque eso es como que tú tengas mucho dinero, el 2 de enero para irte de shopping. Cuando llegaron esas ofertas y tú tienes ese bolsillo lleno de dinero de efectivo, te vas a una tienda a comprar contento. En cambio, a nosotros generalmente nos gusta ver el mercado verde, 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 pero ya generalmente no te da tanta ventaja. Llegas un poco tarde. Llegas un poco tarde. O como esa expresión que se usaba también en el autobús, me monté tarde en el autobús, pero si te montas temprano desde abajo tomas toda la ruta de ganancias. Correcto. Ahora, lo interesante de acá es que estos mercados financieros son cíclicos y generalmente el dinero va fluyendo de un sector hacia otro. Cuando un sector ha subido mucho, lo importante es uno aprender a leer hacia dónde se va a dirigir el siguiente ciclo para ver entonces cuáles de los rubros hay que vale la pena invertir. Nosotros en otros programas hemos tocado el tema de análisis técnico y análisis fundamental que nos ayuda también a ver esto o vamos a ver también o vamos a ver también. En otro de los tópicos justamente lo vamos a ver. Y es en cuando estamos hablando desde el caso de inversiones, precisamente el análisis técnico aquí, análisis técnico se habla cuando vamos a revisar gráficos, por ejemplo, que sería sin entrar en mucho detalle, pero por ejemplo, esta gráfica, si compartimos un momento la pantalla, en una gráfica como esta, esto sería hacer análisis técnico donde nosotros podemos ir proyectando qué comportamiento está dando Bitcoin. Por ejemplo, ya aquí teníamos estimado que con esta subida y caída al llegar a esta zona era muy probable que Bitcoin Y esto es actualizado, está en la fecha de hoy. Estamos hablando del día de hoy. 6 de agosto de 2024. Y aquí estamos viendo, casi no se nos ve por el color de la pantalla que tenemos, pero en el color azul justamente veíamos un canal. Esto es hacer análisis técnico. Cuando hacemos inversiones no es tan importante hacer ese análisis técnico y eso es algo interesante. Nos basamos más en las noticias, en conocer que un activo tenga la posibilidad de subir, en qué está pasando en el mercado, en el mundo. Hoy, por ejemplo, estamos hablando de un mundo que está prácticamente colapsado a nivel económico, donde hay demasiada inflación, donde el índice de la bolsa, el Standard & Poor's, o la mayoría de los índices están prácticamente todos a tope. Cuando eso ocurre, generalmente más bien hay una corrección. Hay una corrección. La gente, los inversionistas, venden esas posiciones donde ya le han sacado mucha ventaja, agarran efectivo, esperan que el mercado vuelva a caer para volver a comprar económico y así vuelven a él. Bueno, queremos agradecerte, Víctor, estos interesantísimos insights sobre estos puntos para poder entender lo que está ocurriendo y en próximos programas vamos a hablar específicamente de los detalles de lo que está pasando. Así que, bueno, muchísimas gracias, Víctor. Rafael, un gusto con nosotros y ustedes, amigos, como siempre decimos, obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Esto es Gerencia para Todos. Gerencia para Todos. Gracias. 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 Gracias.